Campeona de League of Legends en 10 segundos Al pegar básico gana velocidad de ataque y pone estos rayos Se pone a correr y te pega Te rajunia Y te deja esa marca Y si te vuelve a rajuniar ese daño es crítico Tiene un rayo Y se pone un escudo Salta y se hace gigante Si querés que...